¡Qué disparate! No, no gritan, acá no gritamos más bravos, gritamos ¡Brieva! ¡Brieva! ¡Daddy! Qué bueno eso, testigo, ¿no? ¿Saliste testigo alguna vez? Sí. Claro. Sí. Mirá si era en la época de los romanos. Situación es brava. ¿Tuviste que mentir? Eh... ¿Cómo? ¿Tuviste que mentir? Eh... Sí. ¡Uh! ¡No! ¿En serio? ¡Uh! Mirá si te quedabas estéril. Sí. Ya había cerrado la fábrica. Ya había cumplido con la fábrica, ¿no? No puedo decir en qué momento, pero bueno, sí. ¿Y sos cuando con el tema de si pasa algo mal a vibro o algo que dicen, te tocas así también? Sí, sí, cada vez que hablo de la muerte y todo eso, me agarro. El izquierdo, no sé por qué el izquierdo. ¿El izquierdo? Sí. ¿Viste que hay uno que es más grande que otro, como la Lola de la mujer? ¿También que hay una más grande que la otra? Claro. No sé. ¿Pero con qué mano? Hay uno que está más bajo que el otro, en el principio. También. Mirá de qué terminamos hablando. No sé, lo sacaron ustedes del tema. Yo no, vos arrancaste con testigos. Yo venía acá para hablar de Vargas Llosa. Pero vos agarraste, agarraste con los huevos, testigos. Y yo digo, bueno, arranca. Bueno, cambió todo. Porque viene turismo ahora y es tan caro. Claro. Pero siguiendo con el tema. Siguiendo con el tema. Viste que hay uno que es más, que más, que más. Yo me quería hacer esa operación. ¿Levantamiento? Sí. Ahí va. Sí. Ah, pero estás para todas las cosas, porque tenés chip, tenés todo. Sí. ¿Chip es qué? Tiene uno de ninguna compañía. No, está perfecto, Daddy. Sí. Un chip sexual, Daddy. Sí. No es sexual, es con la hormona que descienden después de los 65 tengo. Ajá. Y entonces para darle un ayudín, viste. ¿Y notaste el cambio? ¿Notaste el cambio? Levantín. Está como más comunicado, es un chip que te comunica ahora. ¿Cómo funciona? ¿Te tocás y arranca? No, no. No, el chip. ¿El chip? El chip. Pero para... Ay, Dios mío. Ah, bueno. ¿Perdón? Después yo soy el chip. Yo soy el midachi. Yo soy el midachi. Claro. Yo soy el midachi. ¿Perdón? Ojo, no vayas a Uruguay, que la televisión uruguaya no se puede decir cosas. Después del auxiliario somos. Es típico, yo te toqué. Pero el chip, mirá. No, es con una aplicación desde el celular. No, no, no. Es un aminículo, una cosita chiquitita que se infecta, se hace un tajito acá en el glúteo y te lo ponen. Y eso va liberando durante seis meses una cantidad de hormona necesaria que como para los niveles de testosterona en análisis de sangre lo tengas bien. Sigo hablando bien. Me encanta. Ah, muy bien. Perfecto. Esto es uruguayo extraordinario. Vos estás para disertar. Claro, sí. Perdón. Y con la operación, siguiendo con el tema clínico. Son dos brochecitos que te ponen. Viste que se dilata con la caída con las mujeres. También pasa la lona. Obvio. Viste a 64. Es una media con cuatro bolitas adentro. Ayudame, te dices, ayudame. Claro, entonces, y si no, también sabés que me voy a levantar, diré. Entonces, y si no, también es dos anzuelos con una tanza agarrada acá atrás. Pero siempre tenés que ir así, si abrazás a Adil. Es muy bueno. Ay, tremendo, tremendo. ¿Qué dijo Adil? Bueno, Adil, qué lindo tenerte acá en Uruguay. Gracias, me encanta. ¿Cuánto hace que no estás? Que no viste. Y la última vez que vine, hace, antes de la pandemia, con el Dadiman, que vine al metro, y que hice la misma gira que voy a hacer ahora. Y ahora, y bueno, siempre vuelvo a Montevideo. Cuando conviene y cuando no conviene, también vuelvo a Montevideo. Ahora conviene. Pero siempre vuelvo. A ver, detrás de cámara me dijiste algo muy interesante, ¿no? Sí. Sobre el precio de las entradas. No, dentro de un montón de cosas, el precio de las entradas. Y yo no me quejaba, decías, cuando vendía la entrada. Yo hace 38 años que hago este trabajo profesional, que vivo de esto. 38 años. Y nosotros en nuestro país surfeamos... Constantemente. ...momentos económicos. Ustedes en el 89 se cruzaban a tomar mate y comían una pizza en Garrin y volvían. Digo, estos momentos cíclicos que vivimos en Latinoamérica y que viven los países nuestros. Y tuve la entrada a 80 centavos de dólar y tuve la entrada a 50 dólares a la entrada. Cuando me faltó, no la mangué. Y cuando me vino de arriba, no la devolví. Así que el oficio así, en el cual uno se va moldando a un mercado donde tenés que ver cómo... No voy a poner tu idea de arquitectura ahora, ¿no? O sea, tengo que ver cómo se hace, cómo se optimiza y todo eso. Está bien, Dadi. Pero, ¿cómo ha influido o cómo ha afectado en los artistas argentinos el momento que vive el país desde el punto de vista económico? Porque es golpe. Hay gente que está pasando hambre. Es fuerte. Sí. Sí. Es fuerte. Pasamos 10 veces esto. Digo, no es nuevo para nosotros. Así que, nada, no los artistas. Digo, lo viven los pintores de Volkswagen, lo viven todos. No, pero a lo que voy es que, lógicamente, la gente a la hora de ir a ver un espectáculo tiene otras prioridades. No, obvio, obvio. Bueno, la actividad nuestra fue la primera que cerró y la última que abrió. Por eso digo. Después empezó a trabajar con los aforos. Después lo que le comentaba a él, la gente estuvo dos años mirando Netflix. Entonces, hay un ejercicio de volver a meterla en el teatro. Porque vos decís, che, vamos al teatro. Y ahora hace dos años que no va al teatro. Yo decís, tengo que estacionar, afeitarme, ponerme cosas, ir. Viste, cuando ya estuvimos dos años comiendo pizza y mirando películas en casa. Claro. Y la verdad que yo siempre, yo lo digo más con los calores que hubo en esta temporada, que nosotros decimos, yo si fuera yo, yo no iría al teatro. Se agarraban los preguntores, se agarraban la cabeza. Pero la verdad, hacía 40 grados de calor, no sé, viste, en enero. Sí, sí, fue tremendo. Y la gente estaba a las 11 de la noche y estaba en la playa. Pero bueno, nada, uno lo va laburando, como lo van laburando ustedes en la televisión. Viste que también son fusibles los programas, por ahí arrancan, por ahí se bajan y hay que ir amoldándose las cosas. Pero es como todas las actividades que te cuestan un poco, después que estás ahí decís, pa, ¿cómo disfrutaba esto? Como espectador te pasa de ir al teatro y decir, extrañaba de verdad esta ceremonia. Es que el teatro es lo único, la radio también es lo único que ha quedado con ciertos códigos de antes, ¿me entendés? Vos la radio escuchás y vos decís, negros nubarrones se ciernen sobre el río de la Plata, decía un relator deportivo. Y yo siempre digo, y el tipo que vivía en Jujuy sacaba el paraguas porque el gordo Muñoz le decía que estaba por llover en Buenos Aires y que a Antonio Roma, que era el arquero de Boca, se le venía la tormenta. Era esa magia que tenía la radio. Y el teatro también, es único, inigualable. Cuando hablan de streaming yo digo, el streaming ya se inventó, se llama cine. Pero el teatro quedó como único hecho vivo, es decir, ir a ver lo que pasa ahí. Y donde la gente deja todo de lado y se dispone a eso. A mí me costó mucho porque todos hacían streaming. Viste que hay muchos chicos, inclusive hay acá en Colón, ay, qué boludo, el chico estuvo con nosotros ayer, que son, que tienen en redes, tienen ocho millones. Y en Argentina pasa lo mismo, yo ni los conozco a los pibes, las rompen. Son los Beatles. Yo salgo en cien personas, me esperan dos para firmar autógrafos y a ellos les esperan ocho millones de personas, impresionante. Y son gente que trabaja en las redes, que trabaja... Y yo no sé, viste, eso. Y me negué a trabajar. Cuando dije, a dar, hacía streaming, boludo, que tengo que pagar la despensa, me decía la chipi. A mí no me gusta, no sé hacerlo, no lo siento. Yo no hago lo que no sienta. Háblanos del mago del tiempo, es súper... Contanos de... Así soy. Cultura para todos. Qué maldad. El mago del tiempo es la saga de lo que yo hacía de Adimán, de contar historias de una época que no ha quedado registro. Nosotros somos de una generación donde no tenemos las bodas de nuestros abuelos registradas, donde no tenemos las voces de nuestros padres grabadas. La otra vez hablaba con una de las Madres de Plaza de Mayo que me decía que cuando se te va a un ser querido lo primero que se pierde es la voz. Y yo decía, y es la verdad. Yo, mi papá, no tengo la voz grabada y perdí la voz de mi papá en la memoria. Yo siempre digo, si yo me llegara a morir, mis hijos me meten en YouTube y tengo dos millones de visitas en YouTube, entonces yo tenía el recuerdo del padre grabado. Yo y mi papá tengo dos fotos y no sé dónde están. Digo, entonces lo único que nos queda es una memoria activa para saber qué era lo que pasaba, cómo estábamos. Porque hay como una teoría progresista que es dinamitar el pasado. ¿Viste? ¿Qué pasa? Ah, ah, siempre. Miremos para adelante. Ah, miremos para adelante porque hermanos de la mano vayamos para el futuro que tenemos cuatro estaciones que es un país rico. ¿Viste? Y se van perdiendo esta cosa de la memoria que es tan interesante. Ayer fui a una reunión en que siempre voy y donde fueron a cantar unos muchachos y qué sé yo y hacían la llamada, la retirada y yo miraba a gente grande y todo cantando la de Patito, Asaltante, la retirada. Se me pone la piel de gallina, boludo. Del 81, del coso, de Pistola Marciscano. Yo decía, guau. Todo, esta generación, todo. La vieja me la imaginaba a mi mamá cantando con mi papá un tango. Ni en pedo. Y esta mina que tiene mi edad cantaba con el hombre la retirada de una murga. Yo digo... La memoria colectiva. ¿Qué memoria colectiva y qué identidad cultural? Que por ahí ustedes no se dan cuenta porque por ahí, viste, uno cuando vive... Es común. ...enfrente del mar no se da cuenta que tiene un mar. Claro, claro. ¿No? Sí, sí. Pero la verdad que eso es maravilloso. Y en este show, con el relato, trato de que no acordemos de lo que pasaba, que hubo una vida ni mejor, ni peor, ni más linda, ni todo el tiempo pasado. Fue mejor esa, boludo. Ese no. Pero que hubo una vida interesante. Una ayuda a memoria, ¿no? Una ayuda a memoria. Claro. Donde qué era lo que pasaba. Sobre todo nosotros ahora que somos medios padres que temblamos, viste. No quiero estudiar más. Yo lo psicólogo. Y antes como era. ¿Cómo lo toma la gente? ¿Cómo lo recibe? La gente se caga de risa, se emociona mucho. A todos nos pasa el paso del tiempo. Y sobre todo esta pandemia que nos puso de rodillas todo y que nos hizo besar la lona, nos dimos cuenta de que, viste, que uno agarra y dice, no, entro de pozo. A 20 años. Pará, a 20 años, boludo. Omnipotente. Tranquilo. No sé si vas a vivir 20 años. Y yo digo, vos vas a apagar la luz, le vas a dar un beso a tu hijo y calza el 22. La apagá en el dormitorio, ¿no? Cuando lo vas a saludar. La apagá, la vuelve a prender, ya calza 40. Yo digo, la vida es ese puto instante donde vos apagás y prendés la luz y tu hijo ya creció 20 números del calzado. Y entonces en todo eso, más todas las boludeces que digo, como la de los huevos y todo eso, bueno, no van a creer que, no van a creer que soy galeano, digo, es mi H, es un B, ¿no? La gente paga por eso. Claro, por un momento dije, lorca. No, 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 no. Pero es un 50-50, es de todo un poco. Pero te gustan un poco las dos cosas, ¿no? Te gusta que la gente se ría, se divierta, pero también bajarlos un poquito a tierra. Me gusta mucho. Mirá, yo hice agrandadito durante seis años y a mí no me gustaban los chicos. ¿Cómo? Ponelo ahí. Ponelo ahí. No me gustaban. Yo no me sentía cómodo, yo no soy pipo pescador, ¿viste? ¡Hola, chicos! Pero eso me parece que era lo que estaba bueno, que no eras así, era. Claro, claro. Mal. A mí me gustaba hacer reír al grande, ¿viste? A mí me gusta hacer reír al grande. A mí me gusta cambiarle la energía al grande, al que tiene que inaugurar, al que va al padre de familia, al que por ahí se caga, al que por ahí llora, al que por ahí se enamora, al que por ahí no se anima a divorciarse, al que por ahí es la mina que no... A ese me gusta cambiarle el ánimo, a ese me gusta mucho hacer reír. Y soy muy feliz haciendo reír. Creo que en el momento, mirá lo que voy a decir, y es muy feo y no habla bien de mí, pero no estoy acá para hablar de eso, estoy para vender entrada. Yo creo que es el momento donde más feliz en el mundo, en la vida soy, es cuando estoy arriba del escenario. No habla bien de mí. No, bueno. ¿Por qué no? Porque tengo familia, tengo un montón de afectos y qué sé yo, pero soy muy feliz cuando la gente se caga a risa. Claro. Es muy lindo. Vos lo ve ahí que se cagan de risa. Y le estás modificando el ánimo y le estás sacando así gente que... Porque por ahí uno no se da cuenta o no se quiere hacer cargo. Le pasa a los músicos, le debe pasar a Jaime a lo mejor con el amor profundo. Yo digo, Jaime, vos sé que tu música, el amor profundo que canta el surdo beso, yo me canse con el... Jaime Rodri, a mí me chupa un huevo. ¿Entendés? Uno no se quiere hacer cargo de eso, pero por ahí me han esperado gente que me han dicho, mi papá antes de morir se fue a ver a Uy y se cagó de risa. Y está bueno eso. Muy bueno. Claro. Eso te modifica, la verdad. ¿A dónde vas a llevar el espectáculo? No, no. ¿A dónde vas a llevar el espectáculo? Es sentimental. Son los años. Porque son de Pisis. A lo mejor vos tenés una idea equivocada. No. Al saber que eras de Pisis, yo dije, es muy sentimental. A ver, describime un tiziano. Él es Pisis y Mariela es cáncer. Es una lágrima sola esa casa, ¿entendés? De sentimentalismo. Voy malo, mirá que no me puedo separar de nuevo. No, no. Es algo de testigo. Quedaste ahí, por algo te pusiste el chip, papá. Sí, no. No, no, pero Pisis son... Claro. Es una mierda. No, no, son los pescaditos que hacen en 69. Tampoco así. ¿Y qué tenés tatuado acá que me...? Acá, Chipi, con la que viste la... Te tatuaste el nombre de tu mujer. Sí. Está bien. ¿Está mal? ¿Y si se separa? ¿Qué se pone? No. Le pongo chupa. 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 Y abajo. Ya la tenía pensada. Ya la tenía pensada. Ya la tenía todo pensada. ¿Y del otro tatuaje? ¿Y acá mi hijo, Bruno, Franco, Felipe y Rosario? Qué lindo. Y en el otro lado recuerdo con Tantinopla, ¿sí? ¿Con el chip? Es algo de testigo en el otro lado. ¿El chip era para eso también? Sí, sí, sí. Contámosle un poco más de... No, Pisces es eso, sentimental, son los reyes del... Siente que todo lo que pasa en el... ¿Cómo no va a ir en este año? Jugate un poco más. No me hagas la que merece toda la... No, bueno. Va a ser... Nunca tienes el pie sobre la tierra. Yo te digo que soy igual de currera como vos, con todos estos kioskos que tenés... Salto, Paisandú, Mercedes, Montevideo, San José... Yo qué sé, ojalá que te vaya bien, pero hasta ahí, así ven de entrada a nosotros también. ¿Por qué también? Y claro, hay que salir a currar, ¿no? Pero, ¿qué vas? ¿Por todo el... ¿Cuántas fechas son? Son hasta del 30 de marzo al 10, termino en el Enjoy. Hago todo. Hago Salto, Paisandú, Mercedes, Montevideo, San José de Mayo, el Maceió, el teatro importante, el Fray Bento, Trinidad, Rosario, Pajarín, Metro, Metro, Montevideo, Montevideo, Maldonado en Enjoy. ¿Y la chipi va contigo a todo? Ah, la chipi trabaja. Bueno, anda borrando. ¿Tenés un marcador? Sí, pobre mujer. Todos estos... No, yo soy un excombatiente. No, no, no juego más. ¿Me jubilé? El 5 de marzo me jubilé 34 años de aporte. En Argentina, sí. ¿Acá con cuántos se jubilan? 65. Yo también, allá también. Mirá vos. ¿Ya sos jubilado? Ya estoy jubilado. ¿Vos sabés que no podés laburar más? Con la mínima. Qué lindo. No podés trabajar más, por eso te viniste a Uruguay a trabajar. Tira manzana. Sí, basta de que... Por eso te viniste acá a Uruguay a trabajar. Ustedes han ido también a veces a trabajar allá. Claro. Con listado de gente. Te dejamos varios. Es larga. Es larga la lista. Estamos así. Y hay varios que nos han quedado. Cuando a ustedes les sobra, se caen una mandarina para acá, nosotros venimos para acá, cuando se caen una mandarina para allá, nosotros nos vamos para allá. Hemos dejado varios ejemplares allá también. Varios ejemplares les hemos dejado allá. Sí, sí, de los cuales nos sentimos orgullosos de mucho. Daddy, contame, ¿televisión o cine este año? Es tremendo. Es idea mía, en la mañana me está coqueteando. No, no, no. Hay cosas que vos no sabés. Yo me paré y me hago el estúpido. Esa es Miss Uruguay. Es nuestro Uruguay. ¿Podés? No, la otra es para acá, no para este lado. Daddy, contame una coquilla. ¿cine o teatro este año? Daddy, yo te aconsejaría que para la respuesta que nos haces a nosotros sea más descontraturada. Ya cuando vas para allá, tomes otra postura. Por favor. ¿Studias o trabajas? ¿Querés que te bajemos la luz un poquito o algo? ¿Televisión, cine para este año? Me cuesta concentrarme. De verdad, me cuesta concentrarme. No estoy acostumbrado a que me den así. Sí, estoy haciendo una serie que está muy buena, una serie de capítulos que se van a dar en Cinear y en la televisión pública y en algunas otras plataformas que son de diversidad, que tienen que ver con amores tóxicos y qué sé yo. Y estamos preparando que lo grabamos justamente el 12 cuando vuelvo de esta gira de un capítulo que hago de abusador, que soy un profesor y lo hago con Laura Oliva que hace mi esposa y Thelma Fardín en ese capítulo que se llama Amor Tóxico y tengo muchas expectativas. Todos tenemos muchas expectativas. Un tema fuerte. Sí. Sobre todo por lo que... Siempre jugando en los playitos. No, no, pero está bueno. Por todo lo que vivió Thelma. Claro, pero te gustan jugar esos roles. Hay un rol muy particular que jugás en la película 4x4, por ejemplo, ¿no? Y en Ciudadanos también. Ciudadanos también. Sí. Y en 4x4 también un tarado importante. ¿No? La del médico. Tal cual, sí. Pero también con mucha bronca, con mucha actualidad, con mucha verdad también en lo que le pasa a ese personaje. Sí. Yo creo que la mayoría de los cómicos cuando abordamos a ciertos personajes que la gente no está acostumbrada, ¿me entendés? Es como si vos lo vieras a Pitu o a alguno de los muchachos hacer algo serio o un border o un psycho, qué sé yo. La gente queda así, wow. Digo, fuera del trabajo que haga, con poquito que haga, le cambias la cosa a la gente. ¿Y a vos te gusta disfrutar de esos papeles? A mí me gusta mucho jugar, yo soy actor y me gusta mucho jugar a... No me gusta el lugar cómodo, me aburre, me llena de tumores el lugar cómodo. Me parece que vivir la vida para hacer la plancha y me gusta ir a probar cosas y hacer cosas nuevas y... Sí, que te revuelque la vida. Claro, sí, 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 hacer cagada. Seguís sin mirar Netflix. ¿Eh? Seguís sin mirar Netflix. No, porque si dijiste esa boludeza... Sí, dijiste esa boludeza que no miraba Netflix. Mirá vos. Mirá. Yo le diría que no le den mucha bola. Ojo, Daddy, porque capaz que ya va. Yo soy como el armenio, por ahí me agarra la mañana y digo una cosa y por ahí digo vos. Lo dijiste en Implacables, capaz que fue... Estabas enojado. Enamorado de Netflix. Estabas enojado con Netflix por algo. Yo enamorado, me miro en Netflix y todo, ahora miré, terminé Vikingo. Ah, mirá. Vikingo, la chipe y le digo la guerta. La guerta, ay, qué divina cara. Y vos sos Ragnar. Sí, la guerta te corta el huevo. Divina, claro, tremenda mujer. Estoy esperando Pinky Blinder. Ah, bien. ¿Y las Kingdoms no la viste? Las Kingdoms vi y el Valhalla también. Está bien. Todo, te ves todo. Sí, yo tengo un solete que hacer. No te digo que estás jubilado. No sabíamos nada. Era un arresto domiciliario que vivimos, dos años. De que no te gusta estar en la zona cómoda, te gusta el revolcón, salir de la zona... El revolcón no puede. Bueno. No proyectes. No, no, yo dije, yo dije, yo dije. Que una ola, no te gusta hacer la plancha, te gusta que una ola te revuelve. Gracias, Coco Cháue. Te salvó, te salvó. También has opinado de política, sos un tipo que habla mucho de actualidad, eso te ha generado estar como en momentos de... En Argentina también es como de un lado o del otro. ¿Y eso cómo conseguís... Acontece, dicen los brasileros. No te modifica. ¿Y cuál sería la otra? Mirá. Bueno, hay muchos colegas tuyos que eligen silencio. Ay, qué suerte. Hay otros que siguen sin estar enamorados y siguen viviendo con su familia. Está bárbaro. Que Dios los libre. No es mi caso. no, no. No estoy en este mundo para que la gente me quiera. En un mundo injusto, si todos te quieren, alguna de las dos cosas son mentiras. Y trato en la vida de tener mucho respeto. Soy un tipo de los de antes, soy muy respetuoso. Solamente me expreso y soy un cómico que se expresa. No, no, no es... Ayer un periodista acá me decía que no, que yo digo, che, loco, tanto le interesa lo que hizo un cómico en Argentina. Digo, me imaginaba a Jaime Ró yendo a hablar con Jorge Real y teniendo expresiones en su país sobre el carnaval, por ejemplo, y que vaya a hacer el una par allá y que a un argentino le interese las declaraciones es que Jaime Ró haya tenido en Uruguay. Es medio raro, ¿no? O que vaya a comprar la entrada o que a la hora de decidir comprar la entrada tenga en cuenta esas declaraciones. Me parece raro. Capaz que lo que llama la atención acá no es lo que diga, sino que no es tan común que se tome como una postura tan clara, ¿me explico? el uruguayo... No, sí, no. Acá hay actores uruguayos que han tenido posturas muy claras políticamente, que han militado. En Argentina hay millones de exiliados que han tenido posturas claras y que han estado comprometidos. El artista, el letrista de Murga, alguien más comprometido con la realidad a lo largo de todos los años que el letrista de Murga, no es una cosa de decir, bueno, vamos solamente a divertirnos y a pasar... La puta, ustedes han puesto realidad en cada escenario con humor y qué sé yo. Digo, me parece que es así. ¿Qué es lo que más admirás de Uruguay? Porque en estos 30 y largos de años de trayectoria que tenés viniste muchas veces a nuestro país. 100 millones de veces. ¿Qué es lo que más admirás de nosotros? Me parece que... Me parece que Uruguay... Viste, si no parece un mirta alegrana hablar de la gente. La gente. El Uruguay. La Argentina. Me parece que lo que yo conozco de Uruguay, que lo que a mí me gusta de Uruguay, es esa cosa que todavía tiene ciertos códigos de antes. Que en la sociedad pasteurizada nuestra, lábil, superficial, se han pasado de largo. Y me parece que acá todavía hay rinconcitos en Uruguay donde se respetan ciertas cosas que a mí me interesan que se respeten. Y por eso vengo y vengo a revolcarme en esos rinconcitos acá de vez en cuando. Esos valores como que la familia, la charla... La familia, la charla, los amigos, el sostener, convicciones, qué sé yo, mucho. Acá, acá, todavía sigue habiendo eso. Acá sigue habiendo lugares donde no se senta cualquiera en la mesa, donde se pide permiso para abrir la heladera, te parecería una boludez, pero esas cosas no son boludeces, son cosas de respeto y no habla del respeto macaco, el respeto sonso, sino habla de una cosa más profunda, ¿no? Tal cual. Daddy, placer de recibirte. Cuento de los chanchos que están... No, no, por eso te digo. A la pausa. Acá sigue para abajo y te la meto para arriba. Bueno, recordemos la gira. Una gira impresionante, Salto, Paysandú, Mercedes, Montevideo, San José, Trinidad, Frayvento, Rosario, Montevideo, de vuelta con dos funciones y terminando en el show allí en Porta. ¿Y las entradas cómo se pueden comprar? En el hábitat acá. En el hábitat, buenísimo. En el hábitat acá. Y le agradezco a Casmus que siempre está con nosotros y que hace lo posible para que podamos estar acá también. Demás. Daddy, un placer como se ve tenerte acá. Muchísimas gracias a ustedes. gracias. Te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Daniel. La Biblia va con nosotros, señores. Saludos. Vamos a la pausa y ya venimos. Vale.